Bueno, vamos a iniciar. Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, me da gusto verlos aquí. Verlas, porque de hecho, puras mujeres. Qué bueno, me da mucho gusto también. Pues hoy vamos a tener nuestro segundo estudio de este nuevo capítulo, nuestra formación cristiana que se llama Poder Inminente. Como la semana pasada pudieron haber notado, pues va a estar dividido en diferentes secciones porque somos cuatro personas las que vamos a estar con ustedes compartiendo. Y bueno, el Señor en específico nos da a cada uno de nosotros temas que en conjunto van a ser justamente este estudio de Poder Inminente. Por ahí algunas personas me decían, no, pues hermano avíseme cuando usted predique, o cuando predique la hermana Mónica o la pastora Beria, etcétera. Pero bueno, yo sí, yo les contestaba. Bueno, la idea es que el estudio lo tomen no por quien está al frente, sino porque es todo un conjunto. Ajá. No son temas separados. Sí tienen direcciones más específicas de una persona a otra, pero pues todos llegamos al mismo punto, ¿no? Que es justamente el poder empezar a vivir una vida como el Señor quiere que la vivamos. Es inminente, como dice en nombre del estudio, que tenemos que vivir ya de una forma en la que el Señor pueda complacerse. Yo no estoy dudando, evidentemente, de la vida espiritual de ninguno de los que están aquí. Por supuesto que no, nadie podría hacerlo, nadie tiene el derecho de hacerlo. Pero es súper importante saber que cada estudio al que nosotros accedemos, que cada estudio al que nosotros disponemos tiempo y la voluntad para aprender más de las Escrituras, pues tiene que llevar fruto y tiene que llevar mucho fruto. Y como seguramente la semana pasada pudieron escuchar de parte de Moni, pues se trata de que en algún momento, pues todo lo que ustedes puedan aprender en este estudio y en todos, pues también lo puedan compartir, ¿sí me explicó? La Biblia nos dice que seamos hacedores y no tan solo oidores de la palabra. Esto pues es una corresponsabilidad, porque, bueno, el consejo que de aquí para allá les estamos dando es de que no nada más lo escuchemos, sino que lo llevemos a la práctica y que lo podamos vivir, ¿no? Pero es una corresponsabilidad porque también quienes estamos de este lado tenemos que decirles cómo, ¿no? Porque nada más es de, ay, bueno, pues sí, yo quiero vivir la palabra. ¿Cómo? ¿No? Entonces nos llamamos a veces de muchísima información, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, la realidad de este estudio es justamente eso, adiestrarlos, equiparlos, para que puedan ustedes compartir la palabra, enseñar ese tipo de mensajes, que son primeramente impactante para quienes lo recibimos de primera mano, así de parte de Dios, y en segundo lugar, pues para las personas que están hambrientas de conocer más acerca de la Escritura. En la parte que a mí me toca, pues vamos a estar viendo muchos temas, pues, doctrinales, profundos, vamos a estar viendo acerca, muy de cerca, el carácter de Jesucristo, compararlo con Pablo, compararlo con los demás discípulos, con los demás apóstoles, vamos a estar aprendiendo muchísimo acerca de apologética, que es, pues, la defensa de la, de nuestra fe, la defensa de la, de la Escritura, que, bueno, evidentemente, la Biblia no necesita a quien la defienda, ¿no? La Biblia solita, por supuesto, que se interpreta y tiene todas las respuestas a todos los aparentes, aparentes enigmas bíblicos, entonces, pero es importante que nosotros podamos, como decía el apóstol, dar razón de la fe que hay en nosotros, dar razón y evidencias de que este libro que tenemos aquí, pues, es verdadero, ¿no? Evidencias de la veracidad de las Escrituras, pero al mismo tiempo, en que en esta parte que me corresponde a mí, en este estudio, pues, vamos a ver toda la aplicación personal, ¿no? Y cómo verdaderamente defender las Escrituras, qué creer y cómo creer, ¿no? Porque, pues, normalmente las personas nos han dicho, pues, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, las religiones, pues, creen en sus ídolos, etcétera. Hay muchas cosas que van a ser un poco complicadas de, de, de comprender, pero nos vamos a ir muy despacio, tenemos mucho tiempo mientras el Señor no venga, pues, vamos a estar aprendiendo cada vez más, ¿no? De temas como este, pero lo importante es que nosotros nos convirtamos en hacedores de la palabra, que esto pueda verdaderamente transformar nuestras vidas para poder ser conductos de Dios, para poder, para que las personas también puedan transformar sus vidas, ¿no? A veces nos llenamos de dudas, a veces no sabemos cómo explicar los cuestionamientos o las dudas que pueden también tener nuestros collegados, nuestros conocidos, nuestra familia. Entonces, también equiparnos y adiestrarnos en la defensa de la palabra, de nuestra fe, con las armas correspondientes y suficientes, pues, es, me atrevo a decir, obligación también del cristiano, ¿no? Porque es como tener la cura del cáncer y quedarte solo para ti, ¿no? Tener la cura y no ir y ir a los grandes laboratorios o a los grandes hospitales para que puedan ellos producir muchas de esas vacunas y salvar a las personas justamente de esa enfermedad, ¿no? El aprender, el poder vivir nosotros las escrituras y el aprender este tipo de defensa, este tipo de argumentos sólidos basados en la escritura, es la cura contra la muerte y no podemos quedárnosla. Tenemos nosotros la obligación como cristianos y aparte como mandamiento de nuestro Señor Jesús de ir y predicar el Evangelio, pero con un conocimiento sólido, ya adiestrados, ya bien equipados. O sea, les vamos a poner aquí el uniforme, el casco, el escudo, las metralladoras, todo para convertirnos en guerreros que verdaderamente puedan compartir y defender la palabra. Es muy común que las personas quieran compartir a nuestra vida y en algún momento muchos venimos de la religión tradicional, etcétera, y solamente nuestros argumentos es pues solamente tener fe y creer en Dios sin hacer cuestionamientos ni nada, ¿no? Y eso en un principio de cuentas es como que parece lo normal, ¿no? Pero nosotros no somos así, nosotros estamos enseñados a través de Jesús a que debemos descudriñar las escrituras, debemos de saber qué sí y qué no conforme a la voluntad de Dios, debemos de saber por qué creemos en algo, nuestra fe en realidad no es una fe ciega, ¿no? Como muchos dicen. Hebreos 11, uno dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso no es ignorar, eso no es algo ciego, eso no es algo que, pues bueno, yo lo acepto, no importando qué suceda a mi alrededor o en mi mente o en mi alma o en mi espíritu, no, todo lo contrario, tenemos una convicción y una certeza porque conocemos la verdad. Y la verdad no puede ser subjetiva, la verdad no puede ser una verdad que tenga esta mesa, otra verdad esta mesa, una verdad, una religión, otra verdad, otra religión, y entonces, bueno, las religiones en esta época, pues, hablan de una verdad relativa, cada quien tiene su verdad, pero eso no existe, bueno, existe porque la humanidad cree practicarla, pero en realidad hay una verdad absoluta y esa la encontramos nosotros en las escrituras. Cualquier persona que no conoce a Jesucristo me va a decir, ay, ¿por qué dices tú que tienes la verdad? No lo dije yo, lo dijo Jesús. Entonces, si hay un reclamo, pues con el Señor, no, yo no lo digo, lo dice la escritura, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ningún otro líder espiritual se ha atrevido a decir exactamente lo mismo, y aunque lo dijera, no tiene manera de corroborarlo. Pero las escrituras hablan que aquí está toda la razón por la cual nuestra fe no es ciega, sino sólida, una certeza, una convicción, ¿cierto o no? Y justamente de este, vamos, cada vez que tenga el privilegio de compartir con ustedes, vamos a ir desmenuzando cosas complicadas, quizá, a primera vista dentro de la escritura, pero como vamos a tener un estudio profundo, aunque nos lleve tiempo, nadie tiene prisa, vamos a poder entender que el escudriñar la escritura es más apasionante que cualquier otra cosa. Nos vamos a dar cuenta de que necesitamos cada vez más entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, y la única manera de conseguirlo, de atender a su voz, va a ser a través de la escritura. Sí, hermanitos, yo sé que ustedes leen mucho la Biblia, yo sé que ustedes hacen sus devocionales en familia, o solos, yo sé que ustedes son grandes estudiadores de las escrituras, está bien, pero lo que sucede cuando profundizamos, cuando nos metemos a esas aguas profundas en el Espíritu de Dios, de verdad suceden cosas increíbles en nuestra vida. No va a haber manera que después ya no quieras comer y beber de la sangre y del cuerpo de Jesús a través de su palabra, a través de su Espíritu, porque esto nos va a transformar verdaderamente, y de esto se trata justamente cada mensaje que les vamos a estar dando todos los jueves, primeramente Dios. Entonces, va a ser importante que vayamos entendiendo parte a parte todo lo que está en la escritura, pero de una manera profunda, y repito, como en un inicio, no se trata solamente de escuchar, sino de poner en práctica lo aprendido. Que ustedes estén dispuestos a hacerlo después de que nosotros les digamos cómo. Ojo, no les vamos a decir cómo, porque a mí se me ocurre, porque yo pienso así, porque yo considero que es así. Todo va a estar aquí. Y tú tienes que entender que todo lo que aquí te vamos a enseñar, todo lo que te vamos a decir, es por la dirección del Espíritu Santo. Y tienes que entender que estar aquí, como muy comúnmente se dice, no es casualidad, pero es tiempo de creerlo. No es una casualidad que tú te estés preparando en este estudio y en todos los demás. El Señor demanda algo de ti, demanda sí, una vida santa, sí, una vida consagrada, sí que tú vivas conforme a la escritura, conforme a la voluntad de Dios, pero también demanda que nosotros prediquemos el Evangelio, hablemos de la verdad, sin vergüenza, sin temor, sin complicación, sin dudas, sino con una verdad absoluta. Y justamente con ese tema a mí me gustaría empezar todo lo que posteriormente vamos a ver, si es la voluntad del Señor, y este tema se llama la verdad. Te sugiero que apuntes, habrá momentos en los que analicemos muchísimos versículos bíblicos, algunas veces solamente citaremos ejemplos, pero cada cosa, yo te sugiero en este estudio que pongas, por ejemplo, cuatro partecitas en tu cuaderno, ¿no? O que traigas cuatro libretitas, yo no sé, pero vas a ver que en algún momento cuando abras uno y otro, porque esto es bajo la dirección de Dios, tú vas a poder encontrar que es un solo camino que te está fortaleciendo en muchas áreas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué la verdad? ¿Por qué tendríamos que empezar por la verdad? Yo te voy a decir algo, el problema más grande que nosotros nos vamos a encontrar para compartir las Escrituras, es justamente que la gente crea que lo que le estamos diciendo es la verdad. Es que la gente crea que esto que está aquí es real. Podemos nosotros aludir a muchos problemas o muchas circunstancias o situaciones por la cual la gente no se acerca a Cristo y prefiere creer en otras cosas o en otras religiones. Es, pero el punto central para que todo mundo pudiera creer y vivir la voluntad de Dios es que crean en la Biblia, no es decir, pues yo creo en Dios, en cualquier religión o incluso aquí, tristemente, también en las congregaciones cristianas, pues es que yo creo en Dios y ya, y ya le paro, yo ya tengo una vida espiritual porque creo en Dios. Voy a decir algo, Satanás también cree en Dios y no deja de ser Satanás. Creer solamente así en Dios, a nosotros no nos hace lo que el Señor espera que seamos. Y si nosotros no creemos la totalidad de lo que aquí se dice, la totalidad, pues entonces estamos viviendo una vida espiritual a medias, no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a los principios, a los rudimentos del mundo, nos dice la Escritura. ¿Cómo es eso? Pues sí, la religión nunca va a ser verdad. Las religiones que conocemos en nuestro país, quizá que entendemos del Lejano Oriente, de Asia, del Medio Oriente, todo ese tipo de religiones no conducen primeramente a la verdad, no pueden estar sustentadas por una verdad absoluta, es una verdad relativa. La palabra religión viene del latín religare, que significa religar. La palabra religión es el intento del hombre por religarse o reunirse una vez más con Dios. Ese es el significado de la palabra religión. Esa es la gran diferencia con el cristianismo. Nosotros no tenemos métodos científicos, filosóficos, prácticos, químicos, políticos, que nos hagan religarnos una vez más al Creador. Nuestra corriente espiritual se basa en el sacrificio de Jesucristo, para que nosotros pudiéramos entonces una vez más estar religados a Dios. ¿Sí me doy a entender? Esa es la gran diferencia con las religiones. Religión, en términos claros, entonces todo esfuerzo humano por querer estar una vez más unido con Dios. Todo esfuerzo humano, el que sea. Pero el cristianismo, la fe que nos lleva a nosotros pisando sobre las Escrituras, es todo lo contrario, es Dios buscando nuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Y esa es la verdad. Pero el conflicto vuelve una vez más. ¿Qué hacemos nosotros con las Escrituras? ¿Cómo nosotros damos a entender a la gente que crean en lo que aquí se dice? No les estamos diciendo que crean en este libro, como tal, como páginas, como tinta, como plástico, como hilos. No les estamos diciendo que crean en este elemento como algo físico, sino como algo poderoso espiritualmente. Que sepan, crean y comprendan que aquí está establecida la voluntad de Dios. Que aquí se describe quién es Dios. Que aquí está lo que es el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios mismo, la Trinidad, la salvación, el perdón de pecados, la gracia, la vida eterna. Todas estas cosas completamente espirituales y tan maravillosas, tenemos que vivirlas y creerlas por una sola razón. ¿Son qué? Verdaderas. Son la verdad. Y repito, ese es el problema. Que la gente, y muchas veces nosotros, no sabemos que eso es la verdad. Tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo. Bueno, la gran mayoría ya lo hicimos. Y hay muchos que seguramente estarán en el proceso, pero no podemos dudar que lo que nosotros tenemos como una corriente espiritual, o nuestra práctica espiritual, es la verdad. Muchas veces, si tú compartes con las personas de la religión tradicional, quizá con los testigos de Jehová, y lo digo con todo respeto aquí, también quiero que esto se comprenda para quienes nos ven, para quienes están aquí presentes o nos escuchen, todas las referencias que yo puedo hacer de las diferentes religiones son en un absoluto respeto. Yo no estoy dando pie a ningún ataque ni a denigrar la vida espiritual de nadie, sino todo lo contrario. Me daría a mí muchísimo gusto que aquella corriente espiritual o esa religión que las personas practican, las compararan con una verdad absoluta y dejaran de lado una verdad relativa. Lo importante de este punto es justamente que nosotros la verdad la llevemos a cabo y la vivamos como es. Todo lo que pudiste aprender hace ocho días con Moni aquí, todo lo que puedes aprender hoy, el domingo con el pastor, tus demás discipulados, quizá en tus consejerías, en tus propios devocionales, todo lo que tenga que ver con las escrituras y con tu vida espiritual, tienes que entender, pero por sobre todas las cosas, tienes que creer que es verdad. Porque podemos conocer cuáles son los principios bíblicos y qué es lo que el Señor demanda de nosotros, pero creemos que es verdad. ¿Verdaderamente sabemos vivir la verdad? Juan 8, 31, 32 dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El final de este par de versículos es fundamental, la verdad te hará libre. Ese es el fundamento y ese es el principio de la verdad, vivir una vida de verdad, con un Dios real, de verdad, con algo que tú sepas, como dice, te repito, Hebreos 11, 1, con la certeza de que existe, convencido, aunque tú no lo veas, de que Jesucristo y tu vida espiritual es verdad. Pero claro, todas las promesas en las Escrituras tienen un acondicionante, todas. No sé cuántos cientos de promesas hay en la Biblia, o me parece que miles, pero todas tienen un acondicionante. El Señor te va a bendecir de cierta forma, pero siempre hay algo que debemos hacer. Siempre hay un prerequisito para recibir esa bendición, para poder apropiarnos de esa promesa. Y mira, dice en el versículo 31, Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la condición aquí? Permanecer en su palabra. O sea, si no permanezco en su palabra, ¿no voy a ser libre? No. ¿Qué sucede con las religiones? ¿Qué pasa con las religiones? ¿Por qué no son verdaderamente libres? Porque no están en la palabra de Dios. ¿Qué sucedería si las religiones permanecieran en la palabra de Dios? ¿Te lo digo? Dejarían de ser religiones, porque conocerían la verdad. Y los liberaría de todas esas doctrinas equivocadas, de todas esas doctrinas falsas, de esas filosofías que solamente acarrean a veces más dolor y más pecado. Déjame te explico. El tema con la religión es muy sencillo. La gente va a practicar religiones, primero, con tradición, porque mi mamá, todos practican tal religión. O en la familia de mi papá, todos practican tal religión. Y a mí se me heredó. Y entonces, bueno, yo llevo una vida espiritual, según yo, conforme a la religión de mi familia. Segundo, porque esta religión no me confronta a mí con mis prácticas pecaminosas. Al contrario, las acepta y las promueve. Ah, esta me acomoda. Pues entonces yo me quedo por acá. Pero a mí me gusta tener este tipo de prácticas, este tipo de prácticas. Y yo sé que en las Escrituras eso está completamente prohibido. Y no, eso a mí no me acomoda. En esta religión a mí no me juzgan por eso. Yo camino hacia esa religión. Yo me acomodo ahí. Y otras religiones van a ser, ¿sabes qué? Si tú no te portas bien, si tú no pagas tanto dinero, si tú no tienes este tipo de prácticas, si tú no vienes y te confiesas, si tú no haces tantas cosas, no puedes heredar la vida eterna, no puedes estar, no puedes ser salvo, te vas a condenar al infierno y empiezan, como dice la Escritura, a poner cargas, como los fariseos hacían en Jerusalén, empiezan a poner cargas que la misma gente no puede llevar y entonces están atados y están encadenados y están más en una vida espiritual por obligación y por temor que por amor a Dios. La gran diferencia con nosotros es que yo camino sobre las pisadas de Jesucristo por una sola razón, Él me ama y Él no me va a lastimar y Él no me va a engañar y Él no me va a defraudar. Él no lo va a hacer, no lo va a hacer y pregúntate, cuando alguien te hable de su religión o de cosas que según esas personas dicen sus deidades o el universo o los mantras o los quién sabe qué tanto dicen, si esas cosas que en lugar de beneficiarte te perjudican, pregúntatelo simplemente así. Jesús no hubiera dicho eso a mí, Jesús no hubiera hablado de esa manera, incluso aquí te empiezan a juzgar personas que quiero pensar son inmaduras aún en el Señor pero que tienen la costumbre de abrir la boca para maldecir. Pregúntatelo, te han hecho sentir mal. Aquí hay muchas personas que han venido de otras congregaciones porque los han lastimado, de aquí se han ido muchas personas porque los han lastimado por muchas razones, por mil cosas, porque me vio fe la hermana, porque el hermano me vio mal, porque tuve una relación tormentosa, porque, ay no, aquí nada más hablan de pecado y me condenan todo el tiempo al infierno y ta, 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 lo que tú quieras. El filtro más hermoso que te puedes encontrar es este, pregúntatelo, ¿Jesús me hubiera hablado así? ¿Jesús me hubiera hecho sentir así? Ahora, hay que ser sabios porque la verdad, ahora sí que sabios, como dicen por ahí, la verdad no peca, pero que tal incomoda. Tampoco creas que si la verdad te confrontó conforme a la escritura, tampoco creas que si la verdad te ubica en la realidad que muchas veces vivimos de forma pecaminosa, entonces me preguntaré, ¿Jesús me hubiera hablado así? ¿Jesús me hubiera confrontado de esa manera por mi fornicación, por mi infidelidad, por mis robos, por mis mentiras? No, Jesús no me hubiera hablado así, no, no nos confundamos porque la verdad siempre va a sacar lo peor de nosotros a la luz. Dice la escritura, no hay nada oculto que no haya de conocer la luz, nada bueno o malo, toda obra buena, ya dice la escritura, toda obra ya sea buena, ya sea mala, en algún momento va a salir, por si crees que la verdad no es importante, la verdad nunca puede permanecer oculta, nunca, 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 y esto es de respeto porque si creemos que nunca se va a enterar eso que estamos practicando, que nunca va a salir a la luz eso que de pronto yo estoy haciendo, que digo, bueno, es que tanto es tantito y aquí no va a pasar nada, total, no voy a tropezar a nadie porque lo estoy haciendo yo solo, lo estoy haciendo yo sola, o soy tan inteligente que nadie se va a dar cuenta que yo me voy a burlar de todo el mundo, dice la escritura que toda obra buena o mala va a conocer la luz, la verdad nunca puede permanecer oculta, nunca, la verdad se tiene que manifestar tarde o temprano, es por eso que es tan importante que nosotros comprendamos, no solamente el decir creo en Dios, me gusta venir a la alabanza, me gusta venir a los estudios, no, tienes que saber que lo que tú practicas es la verdad, no está puesto a prueba, tú entiendes verdaderamente muchas cosas y las das como ciertas, por ejemplo, tú no necesitas saber que nosotros no podemos sobrevivir debajo del agua, o si, tú te has metido al mar o a la alberca y dices a ver si es cierto, pum, y ahí te quedas a ver si te ahogas, ¿verdad que no? ¿por qué? porque sabes que es verdad que nosotros no podemos vivir debajo del agua, ¿cierto o no? ¿necesitaste verdaderamente experimentarlo? no fue así, tú creíste en algo que es un hecho, que es algo cierto, que por pura conciencia y por pura lógica puedes entender que es verdad, ¿por qué te cuesta trabajo las cuestiones espirituales? ¿por qué nos cuesta trabajo comprender que palabras como pecado, infierno, arrepentimiento, palabras como condenación, satanás, tantas palabras, se vuelven un tabú y prefieres evadirlas dentro de la verdad de nuestro mundo espiritual? si creemos que lo que leemos aquí y como Dios quiere formar nuestra vida, esas palabras no deberían de incomodarnos a nosotros, tendríamos que creer que todo eso existe, que todo eso es real, que debemos nosotros vivir una vida sobrenatural porque nuestra vida espiritual es sobrenatural, no está en lo terrenal, no está en lo que tú sientes, en lo que tú piensas, en lo que tú consideras, está en el mundo espiritual, en el plano de lo espiritual nosotros encontramos el gran poder de Dios que de pronto como hemos visto en muchas historias de la Biblia se ha manifestado su poder en un aspecto físico, sí, por supuesto, sanidad de personas, se abre el mar, puede llover maná del cielo, puede haber plagas, puede haber milagros, puede haber consecuencias, grandes portentos del poder de Dios en la vida terrenal, sí, es verdad, y en qué momento vamos a creer que todo es verdad para vivir una vida en lo sobrenatural, nos cansamos de vivir como vive el mundo y queremos otra cosa y queremos más y no estamos conformes, y decimos es que no sé qué sucede, mi cristianismo no me está llenando, porque lo estamos viviendo en la carne, porque no estamos considerando la verdad de las cosas, y esto sucede ya desde algunos años, se está intensificando cada vez más y esto se va a volver peor, dice la escritura que por la multiplicidad de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, y eso ¿sabes qué? también es verdad, y como dice el apóstol Juan, si nosotros no permanecemos en las escrituras creyendo que esto es la verdad absoluta, nosotros primero no vamos a poder ser discípulos, vamos a estar encadenados, no vamos a ser verdaderamente libres, ¿qué va a suceder? vamos a buscar más doctrinas, vamos a buscar algo que no me confronte, vamos a buscar algo que me acomode, tengo que decirlo con todas sus letras, hermanito, hermanita, no sé si todos ustedes son de este lugar, no sé si alguien viene de otro, o yo no sé si la vida o el propósito de Dios es que ustedes vayan a otro lugar, pero te vas a dar cuenta, y quizá muchos ya lo han hecho, se han dado cuenta de que hay lugares donde se supone que se honra a Jesús, donde se supone que se vive una vida cristiana sana, y ¿sabes qué sucede en esos lugares? te lo facilitan, se acomodan a lo que tú quieres oír, tú te acomodas a esas doctrinas, bueno, no ustedes en específico, estoy hablando en general, no estoy señalando a nadie, pero es una realidad, y dice la escritura que esos tiempos van a llegar y están sucediendo, esta parte de este estudio de poder inminente, yo voy a tratar de abarcar, como les decía, mucho acerca del carácter de Jesús, y vamos a hablar de una parte muy profunda acerca también de las cartas de Pablo, porque ¿qué crees ahora las iglesias cristianas o pseudo cristianas, para decirlo con todas sus letras, hablan por ejemplo de Pablo, como la persona que ha hecho la corrupción más grande del Nuevo Testamento, todas las cartas paulinas son pecado, eso no fue inspirado nunca por Dios, por causa de Pablo, la iglesia cristiana está feneciendo, eso es lo que predica, eso es lo que predica, de Pablo, de Pablo, quien en sus cartas se presentaba como apóstol de Jesucristo, y después decía, siervo de Jesucristo, y después él se autodenominó prisionero de Jesucristo, Pablo, aquel que fue empequeñeciendo para que Dios fuera creciendo, Pablo, el que dio su vida por muchos, el que sufrió lo que tú ni yo vamos a sufrir, Pablo, como se le dice en la literatura, el gran león de Dios, ahora resulta que como él y en sus cartas inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, nos confrontan en la forma de comportarnos en iglesia, nos confrontan en la forma de comportarnos en familia, en sociedad, como seres humanos, como hombres y como mujeres, esa persona que pone el nombre de Jesús en alto, ha corrompido el Nuevo Testamento, ¿puedes creerlo? eso se predica, no te estoy engañando, los líderes de la iglesia ahora quieren tener mega iglesias, grandes, porque para ellos el mucho número de personas significa el apoyo y el soporte de Dios, y eso es una verdadera mentira, no es así, el número, por supuesto, la iglesia dice en las escrituras que si tiene que haber frutos, que hay evangelismo, que se ora por las personas que se van adhiriendo poco a poco a las iglesias, a compartir la palabra, el aprender de ella, pero parece que si son cien, el Señor no la respalda, parece que si son sesenta mil, ah, el poder de Dios se manifiesta ahí, déjame te digo algo, a Satanás no le interesa que esté una congregación llena de sesenta mil personas sentadas en una silla, eso no le molesta a Satanás, hágalo, cien mil si quieren, dos millones de personas cada domingo, porque habría de preocuparme si están solamente sentadas en una silla, si no han sido libres, si no conocen la verdad, si solamente practican una religión y no viven conforme la escritura, entonces comprender la verdad nos va a hacer libres, repito, tener una vida espiritual, eso, una vida espiritual, no una vida carnal, no una vida terrenal, yo en algunos otros estudios y de verdad, eso mismo me lo digo a mí, me lo pregunto muchas veces y con todo respeto te lo pregunto a ti, yo sé que tienes muchos planes todavía para tu vida, te quieres casar, quieres tener familia, quieres ver a tus hijos triunfar, quieres ver a tus hijos salir adelante, quieres terminar un proyecto de una casa, tienes muchos planes, todos los que estamos aquí tenemos proyectos y esperamos tener el tiempo suficiente de vida para cumplirlos, ver a nuestros hijos crecer, a nuestros nietos, muchas cosas y cada noche has orado Señor, ven ya, estamos tan enfocados en lo que nosotros creemos, paréntesis, big, big, paréntesis, no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero ponemos siempre en nuestra vida terrenal antes que la espiritual, no hermano, yo oro por ver crecer a mis hijos, eso no es terrenal, eso es espiritual, sí, pero el amor por Dios tendría que ser mayor, y no dice la escritura, el apóstol termina orando, ven Señor Jesús, sí, quizá no me case, quizá yo no pueda tener hijos y no los voy a crecer, graduarse y ser, hombres de bien, ver que sirven en la iglesia, a lo mejor yo no lo voy a ver, porque mi oración fue Señor, ya ven, mi vida es espiritual, sé que es verdad todo lo que dice aquí, y no puede haber nada mejor que lo que nos espera en la eternidad, y cuántas veces les pregunto, han orado, ya ven Señor, no importa que no cumplan mis sueños, quiero conocerte, Señor Jesús, ven ya, no quiero seguir pasando por esto, y aunque soy una persona feliz y agradecida contigo, mi anhelo más grande es verte, ver la verdad cara a cara, y siendo muy honestos, quizá nunca lo hemos hecho, y estamos muy, no está mal hermanito, hermanita, no está mal que tengamos sueños y anhelos, pero no debería ser nuestro sueño y nuestro anhelo ser eternos de una vez por todas con el Señor, estar frente a frente, estar con Él, no es nuestro más grande amor, me pregunto yo, no, o sea, quienes estamos, es que iba a decir en la edad de casar, pero yo ya me pasé, quienes, por ejemplo, queremos casarnos, yo te voy a decir algo, no te estoy presumiendo nada, estamos delante de la presencia del Señor, Él está aquí, y no es tampoco falsa humildad ni nada, pero yo te voy a decir algo, yo no me voy a casar con una persona que no ame al Señor por sobre todas las cosas, de qué manera podría compartir mi vida y lo que más amo con alguien que no siente lo mismo, no es posible, entonces yo diría, bueno, lo que es más importante para mí lo voy a poner en segundo lugar, ahora, mi segundo lugar es el más importante, es el primer lugar, el lugar de mi pareja, tenemos una súper bronca, porque eso es ser infiel, eso es abandonar a Dios, no estoy viviendo en la verdad, y debemos entender que vivir en la verdad es justamente eso, anhelar la verdad, que esa verdad, como les dije hace rato, no se va a quedar oculta, Jesús se va a mostrar a ti y a mí en el momento en que nosotros permanezcamos en su palabra, ¿quieres tener un encuentro con el Señor? Ora, escudriña su palabra, creela, vívela, tienes que saber que es verdad, te decía al inicio, el problema de las personas, para que se puedan acercar a Jesucristo es que crean en esto que es la verdad, y nosotros que según creemos en esto no vivimos en la verdad, necesitas pruebas para que yo te convenza, vamos a estar viendo aquí en este estudio pruebas científicas, arqueológicas, extra bíblicas, literarias, de muchas cosas, original hebreo, original griego, original aramí, vamos a ver muchísimas cosas, sí, 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 y eso a ti te va a dar convencimiento de lo que tienes que creer, esa es la verdad, no va a ser así, la verdad solamente, decía Agustín de Hipona, yo no quiero entender para poder creer, yo quiero creer para poder entender, buscamos tantas explicaciones y estamos buscando la verdad de las cosas para poder creer, ah, ya me convenciste, sí, sí, ya me diste todas las herramientas, ah, entonces ya creo, no, así no es, esto es al revés, si nosotros creemos en la verdad, entonces somos libres y entendemos todas las cosas, todas, no hay nada oculto bajo la luz de las escrituras, no lo hay, cuando entendemos ese principio nosotros podemos decir, claro, tengo una vida espiritual y sana, porque lo creo, y no te vas a espantar con palabras tabú como pecado, muerte, dinero, prosperidad, vas a entender de qué manera se aplica todos esos términos en la escritura, porque qué bonito, todo es bendición, todo es aleluya, todo es amén, todos aplausos, y estamos viviendo una vida emocional, y les decía, la escritura nos enseña que en los tiempos finales la gente va a correr y se va a amontonar por escuchar cosas que solamente te acomoden, no la verdad, ¿quieres vivir una vida así? déjame decirte, esa verdad es un engaño, vas a vivir engañado, lejos de entender y de comprender lo que Cristo tiene para ti y para mí, vamos a vivir con migajas, en lugar de la vida plena que vino a darnos Jesucristo, acompáñame por favor a segunda de Timoteo 2 versículos 16 al 18 y dice así, segunda de Timoteo 2 16 al 18 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena y de los cuales son y meneo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos desde la época del apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le enseñaba como había doctrinas erradas que hacían que se extraviaran y que no conocieran la verdad si ahorita alguien llegara y te dijera sabes que la resurrección ya se efectuó de hecho nosotros ya estamos viviendo el purgatorio ya estamos viviendo en el infierno bueno tantas cosas que dicen las religiones tú que pensarías tú me puedes decir no pues está equivocado eso no es verdad bien hermano bien hermana no es verdad por supuesto si tú vas a otra congregación te dicen no claro que puedes andar este en impureza sexual y claro que puedes andar este es que tantito es tantito que de 100 gramos de un kilo le quites 100 gramos y que te vueles y que muerdas a los policías y que les des dinero y te corrompas para que la licencia de tu negocio pues salga adelante ay que tanto es tantito no pasa nada y tú vas a decir no eso no está bien eso no es verdad ah perfecto y así muchas cosas tú vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo y saber que eso no es la verdad cierto o no ah bueno y cuando le digas a esa persona que tú no lo vas a sobornar porque la verdad no es que te vaya a convenir si no estás pecando cuando alguien te diga pues sí estar en impureza sexual no es algo que me convenga bueno ya estamos de acuerdo entonces que eso no es verdad y si cada una de esas personas te preguntara dime cuál es la verdad ah pues la verdad es que no tienes que andar en impureza sexual no pues la verdad es que no tienes que corromperte se quedaron en las mismas cuál es la verdad cuál es la verdad tú me estás dando una razón de lo que debe hacerse pero cuál es la verdad la verdad tiene un solo principio la verdad construye la verdad no destruye la verdad edifica la verdad no corrompe la verdad por muy difícil que sea aceptarla o enfrentarse a ella no te defrauda jamás no se trata de decir qué es bueno y qué es malo se trata de saber cuál es la verdad de la razón de las cosas eres cristiano eres cristiana sí qué bueno y cuál es la verdad que eres cristiano y que eres cristiana eso es lo bueno esa es la verdad la verdad no es así la verdad no es una embarradita de las cosas la verdad lo es todo Jesús lo es todo quién es la verdad Jesús yo soy el camino la verdad y la vida cada una de las pisadas de Jesucristo es el camino que él dejó para que tú pongas tus pies ahí no para que te vayas a la derecha o a la izquierda no es así la verdad siempre te va a construir siempre te va a edificar por muy difícil que sea afrontarla nunca te va a defraudar nunca y te decía hace rato la verdad tarde o temprano sale a la luz tarde o temprano eso es de preocuparse porque no podemos estar jugando al cristiano no podemos solamente decir yo creo en Dios esa no es la verdad segunda de tesalonicenses por favor capítulo 2 segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 y 10 8 al 10 perdón dice así y entonces se manifestará está hablando por supuesto de los tiempos futuros aquel inícuo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida versículo 9 inícuo cuyo advenimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos todo el camino que se traza para que el anticristo se manifieste para que el nuevo orden mundial llegue a esta tierra para la manifestación de la bestia para todo lo que vamos a estar después más adelante analizando de forma profunda acerca de la carencia de la verdad todo este camino que se está pavimentando quiero decirte hablando con la verdad y sin temor de ella que está sucediendo ya está sucediendo y si nosotros no nos adiestramos y nos equipamos de la manera correcta vamos a ser engañados podemos ser burlados podemos correr el riesgo de que quizá nuestras emociones sobrepasen nuestra vida espiritual porque nos dieron feo porque nos hicieron daño porque sucedió una tragedia en mi vida y me enojé con Dios porque en mi inmadurez espiritual no concibo que la verdad me ponga en problemas y esto puede suceder que aquellos que no conocieron y no solamente no conocieron si no vivieron la verdad pueden ser engañados la escritura dice que el poder engañoso puede llegar incluso a los escogidos la palabra verdad no es solamente yo practico la verdad es Jesús mismo y Jesús mismo no es poca cosa ni es pequeño es el todo no existe una sola letra un solo acento en esta escritura en este libro que no sea la verdad así de importante es que no debemos pasar por alto cada una de las cosas que están aquí para las religiones es fácil ponerle corchetes cambiarle palabras hermanos por primos espíritu santo por fuerza universal de Dios cortar versículos no solo de van vivir al hombre y hasta ahí se acaba esto no es lo más importante esto no se trata solamente de doctrinas que confrontan la vida espiritual de aquellos que no creen en el nombre de Jesús esto se trata de una lucha encarnizada entre el bien y el mal entre la verdad y la mentira adiestrarnos y equiparnos tiene que ser fundamental fundamental pero solamente se puede hacer con la verdad aquí no te vamos a dar cuentos ni te vamos a mover el corazoncito de una forma motivacional para eso están muchísimos muchísimos no sé cómo se llaman animadores que dan tantos consejos que ni ellos mismos son capaces de vivir aquí no aquí tú sí crees en Jesucristo y que él es la verdad tu vida tiene que ser caminando sobre los pies de Jesucristo sobre sus pisadas de una forma real de una forma verídica a nadie le vas a engañar en la eternidad el señor no puede ser burlado y el señor conoce nuestros corazones y la escritura dice que la misma escritura revela la intención de nuestros corazones yo no quiero practicar una vida de mentiritas yo no quiero practicar una vida espiritual engañosa yo quiero vivir la verdad te repito va a ser difícil sí pero si nosotros no somos hacedores si nosotros nos despegamos de la escritura créemelo yo te lo puedo garantizar porque lo dice la biblia la verdad no va a vivir en nosotros y nuestro camino se va a desviar o que eres que eres más fuerte que el mundo sin Dios de tu lado nos come nos come nos comió por mucho tiempo muchos de nosotros pero cuando decidimos vivir sobre las pisadas de Jesucristo y creer en la verdad entonces la victoria estuvo de nuestro lado amén pues vamos a orar para terminar muchas gracias te damos padre en el nombre de Jesús porque tú eres bueno señor porque a través señor de este estudio de esta escritura tú nos has mostrado padre que nuestra vida tiene que ser una vida cristiana una vida espiritual real una vida espiritual señor guiada por ti por tu espíritu santo una vida espiritual que ha sido trazada señor por ti mismo antes de la fundación del mundo y que creemos verdaderamente que es la vida que tú tienes para nosotros y que es mejor que cualquier cosa señor yo te pido padre en el nombre de Jesús señor que tú nos muestres la verdad de las cosas en cada estudio que nosotros tomemos ya sea en domingo en miércoles en jueves en nuestra habitación señor en nuestro devocional familiar cada vez que nosotros señor tengamos la fortuna de abrir este libro señor que la verdad resplandezca en nuestros ojos señor que nuestro espíritu sea transformado por tus palabras que son verdad señor que son reales que no son mitos ni filosofías ni consejos señor no es un libro que alguien decidió escribir que alguien decidió continuar no es un libro señor que se base en nuestra opinión o en lo que pensamos consideramos que es mejor para nosotros este libro señor es tu palabra es tu palabra es tu palabra viva eficaz señor que nos hace vivir conforme a tus principios conforme a tu voluntad señor tratar con la verdad seguramente muchas veces va a ser doloroso pero señor también sabemos que es necesario porque queremos señor vivir una vida agradable delante de ti porque nos has amado porque te amamos con todas nuestras fuerzas padre que esa verdad siempre resplandezca señor que esa verdad sea lo que guíe nuestra vida que guíe nuestros principios padre que en esa verdad nosotros sustentemos nuestra vida familiar nuestra vida social nuestra vida espiritual nuestra vida emocional nuestra vida laboral padre hablando siempre con la verdad pero también conduciéndonos con verdad no con engaños señor no con falsas doctrinas no con un yo creo yo pienso yo considero no señor sino con tu palabra como cimiento sólido padre yo te pido en el nombre de jesús que tu palabra esté de continuo en nosotros dándonos vueltas en la mente señor en el corazón en el espíritu que podamos estar reflexionando en ella no permitas que nosotros nos separemos de ella ayúdanos padre santo a ser verdaderamente discípulos tuyos adiestranos equípanos señor no conforme al mundo sino conforme a tu vida eterna conforme a tus principios conforme a tu gracia y tu misericordia ayúdanos a tener ese carácter padre para vencer toda apatía señor toda incredulidad ayúdanos señor espíritu santo a que todo lo que aprendamos se anide profundamente en nuestro espíritu para llevarlo a la práctica no solamente ser oidores sino también hacedores señor sabemos que el valor que necesitamos proviene de tu espíritu que tú pondrás señor los momentos precisos para que nosotros podamos crecer en tu reino padre estamos dispuestos señor a enfrentar esa verdad por dura que sea y sabemos que al final te encontraremos a ti jesús la verdad más maravillosa la única verdad existente una verdad absoluta tu persona señor tu deidad tu nombre padre te damos tantas gracias señor a ti oramos te bendecimos en el nombre de jesús amén padre anuncio gracias